Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unas ricas empanadas de camote. Aquí tengo 13 camotes, un coco y la harina. Este es de todo gusto. Yo voy a estar utilizando 4 tazas de harina. Y los camotes los voy a llevar a hervir a mi estilo y estilo guerrero, ¿ok? Vamos a llevar a hervir los camotes. Entonces aquí esta agua, se lo pueden meter aquí al agua todos los camotes, pero yo los voy a estar cocinando en sí, aquí al baño, doña May. ¿Para qué? Lo voy a cocinar así para que no se le quiten lo dulce a los camotes, porque ya dentro del agua se le sale un poquito lo dulce. Yo por eso los voy a cocinar aquí y los voy a dejar por 25 minutos. A ver cómo quedaron. Voy a hacer la harina. 4 tazas voy a estar utilizando. La voy a colar para que no se le pasen bolitas de harina. 4. Y ya la voy a agregar a la máquina. Y una pizquita de sal. La sal que ustedes digan es un cuartito. Le estoy agregando un cuartito. Le voy a estar echando media taza de aceite de oliva, pero también se le puede echar manteca. Y este, o lo que gusten o aceite o manteca o mantequilla. Pero si le echan mantequilla no le tienen que poner, no le tienen que poner sal, porque la mantequilla alguna tiene sal y la que no tiene sal le pueden poner poquita sal. Miren, y la voy a amistear en la máquina de aquí. Y la agua le voy a echar una taza de agua. Primero le voy a agregar el aceite y ahorita le voy a agregar la taza de agua. Miren, ya se terminó de amasar. Ahora la vamos a dejar a reposar por unos... Mientras hacemos la preparación del camote y el coco. Miren, aquí están. Y aquí está la masa. También se puede hacer en... Miren, aquí la vamos a dejar reposar. También se puede hacer en... No sé si no tenemos maquinita, no lo tenemos que hacer en maquinita, sino con las manos y la mojamos. Y ahora la vamos a dejar reposar aquí mientras preparamos los camotes. Miren, los camotes ya están. Como les digo, yo no los meto al agua, sino ahí miren cómo están. Ya están, ya pasaron sus 25 minutos. Como son chicos, no duraron mucho. Más que los 25 minutos. Aquí está. Vamos a enfriar para pelarlo. Miren, y aquí tenemos el coco. Ya lo vamos a rayar. O también lo podemos moler en... En la maquinita de la ninja o la... Para hacer smoothies ahí también. Pero mira, está rayado. Y yo le quité la cosita negra. Nada más. Un poco va a llevar y uno no porque está duro para quitarlo y rasparlo. Y uno lo va a estar ras... Yo lo voy a llevar a moler. Miren, yo lo corté y lo voy a llevar a moler en la máquina porque es más fácil. Pero si no tienen la maquinita lo pueden rayar en su rayador. Miren, ya terminamos de moler el coco. Y también ya lo venden. Si gustan, pueden comprarlo ya molido. Lo de las tiendas lo venden también molido. Pero yo tenía este aquí y puse el fresco coco. Ok, ahora vamos a pelar los camotes. Así todos los vamos a ir pelando. Quitándole la cáscara. Así todos para que terminemos. Miren, ya terminamos. Y aquí están ya los camotes pelados. Ahora vamos a agregar el coco a cocinar. Un poco. Y le vamos a estar echando 100 gramos de piloncillo. Ahí. Esto se lo voy a quebrar para que luego se disuelva. Aquí tenemos el piloncillo. Se lo vamos a agregar. Ya lo cortamos en pedazos. Y miren aquí. Vamos a esperar que se... Que se disuelva bien. Vamos a machacar los camotes. Lo podemos hacer con la mano. O también podemos agarrar un machacador de frijoles. Como que se los haga más fácil. Pero yo creo que con las manos mejor. Miren. Más rápido. Y más rápido. Miren como ya está cocinado el coco. Al coco le puse panocha. Porque el coco no está dulce. Y para que no se... No se le quite lo dulce. Miren y ahora lo vamos a mistear bien. Y como les digo. Al coco le puse piloncillo. Para que no le va aquí a quitar los dulces del camote. Para que estén dulces. Porque no le estoy poniendo azúcar. Nada más el poquito. El piloncillo. Pero si ustedes gustan ponerle azúcar. Le pueden poner azúcar. Y aquí lo vamos a mistear bien. Para que agarre todo el coco. Miren ya terminamos. Ya está todo miste. Todo revuelto. El coco con el camote. Ahora vamos a dejar enfriar para empezar a preparar las empanadas. Ya terminamos de hacer las bolitas para hacer las empanadas. Y ahorita vamos a empezar a hacer. Vamos a descender bien la harina. Miren así. Aquí vamos a agregar el camote. Bien descendida. Miren ya vamos a ponerle el camote aquí. Y vamos a ir haciéndole su orilla. Y así vamos a seguir con todas hasta que terminemos. Terminamos con las empanadas. Están todas listas. Y ahorita las vamos a llevar a hornear. Las vamos a 350. Y hasta que queden bien doraditas. Las vamos a dar media hora. Ya están listas. Ahora le vamos a agregar poquito aceite. Y lo vamos a agregar para que se doren bien bonitas. Las poquito y lo vamos a poner también a poquita azúcar. Esto es si gusta ponerle azúcar. Y si no, no le pueden poner. Yo a una charola le voy a poner azúcar. Y a una no. Y a la otra nada más le voy a poner aceitito. Es aceite también de oliva. Ok. Miren ya está nomás aceitito. Y es todo. No azúcar. Miren ya voy a sacar las empanadas. Durar un 30 minutos adentro. Ya que las anduve tocando. Miren ya le hice un hoyo. Y aquí están las empanadas. Voy a dejar que se enfreó un poquito. Para llevarlas al plato. Y así quedaron las empanadas. Y ahora vamos a probar unas también calientitas. Las vamos a cortar nomás para que miren cómo quedaron de doradita. Miren. Cómo están. De. Fue calientitas. Las vamos a dejar que se enfrean un poquito. Pero mira mi gente. Quedaron bien doradita. En 30 minutos la llevé a cocinar por. En 350. Puse el horno. Se los recomiendo que se la preparen. Quedan muy ricas. Vamos a esperar que se enfrien un poquito. Ya quedaron las empanadas. Ahora vamos a probar una empanada. Y ya quedaron las empanadas. Y ya quedaron las empanadas. Y ya quedaron las empanadas.